Luego de años y años que vecinos de la zona de las trancas y central de Abastos exigieron la reparación de la carpeta asfáltica de ese lugar, misma que se encontraba en muy mal estado, lo que ocasionaba serias afectaciones para quienes diariamente circulaban por ese lugar. Por fin, las autoridades comenzaron con la reparación de la carpeta para reconstruirla con concreto hidráulico. A decir del señor René Díaz, es una obra que traerá mayores beneficios, pues muchas veces los carros se veían afectados al caer en un baño. Pues excelente porque hace muchísima falta. Las condiciones la verdad es que son deplorables y bueno, finalmente, pues qué bueno que nuestros impuestos empiezan a dar resultados. Porque los que transitamos normalmente por acá, pues los vehículos se afectan y bueno, realmente pues tienen que trabajar nuestros impuestos en lo que deben, ¿no? En cuanto al señor Miguel Fernández, celebró el que por fin las autoridades hayan volteado a ver esa vía de comunicación muy importante, que sin lugar a dudas es de gran ayuda. Pues sí, es mejor, o sea, se ve que va avanzando, o sea, la obra, porque como estaba, pues ya no se ve igual, se ve mejor. A pesar de que la primera etapa de la rehabilitación del camino vial ya quedó terminada, que contempla el carril que viene del fraccionamiento La Pradera hacia Jalapa, aún falta la parte del camino que viene de Veracruz hacia la capital veracruzana. Sin embargo, el lugar se puede apreciar vacío, sin personal que labore ni material de construcción. De acuerdo con la señora Astrid Narváez, desde hace más de 20 días ya dejaron de trabajar en la obra, lo cual le preocupa que pueda quedar incompleta. La verdad es que no está para creerse, porque esto lo vienen prometiendo desde hace mucho tiempo, comenzaron a hacerlo, lo pararon, y bueno, solamente bajo la presión de la población de los afectados es que han podido hacer algo. Espero que ahora sí lo termine. Por su parte, el señor Roldán hace un llamado a las autoridades para que se termine con dicha obra, que beneficia a más de 18 mil habitantes que diariamente transitan por ahí y más en temporada de lluvia. Pues la verdad es un beneficio que ya tenemos retrasado bastante, porque sí, es muy complicado siempre estar pasando aquí, más en temporada de lluvia, que es donde más afecta, ¿no? Y luego se hace un tráfico y la inseguridad, o sea, la verdad ya hacía falta que compusieran aquí. Supuestamente aquella parte era en dos etapas, pero ya no veo que haya material ni algún... ¿Qué tiempo tiene que dejar de trabajar? Tendrá como 15 o 20 días, por ahí así. Informó para Oye TV, Telma Itzel Miranda.